Cristo no existe canción Que honre el valor de tu gloria Ni que pudiera expresar Tu incomparable belleza Eres incomparable Cristo te amamos, te adoramos Incomparable Cristo te amamos, te adoramos Dios No hay quien esté más allá De la magnitud de tu gracia ¿Cómo podremos pagar? La forma en que nos has amado Eres incomparable Cristo te amamos, te adoramos Sin compararme Cristo te amamos, te adoramos Dios Eres tú Nuestro todo Solo tú Jesús Eres tú Nuestro todo Solo tú Jesús 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 Eres incomparable Eres incomparable Cristo Cristo te amamos, te adoramos Te adoramos Sin compararme Cristo Cristo Te adoramos Oh Te adoramos Te adoramos Por los siglos, de los siglos, oh, gloria a Cristo, oh, gloria a Cristo. Amén.